Ya comenzó el curso lectivo 2018 y el Instituto Mixo de Ayuda Social ya tiene la lista de los estudiantes que serán beneficiados de los seis cantones de la zona sur del país. Con la donación de cuadernos y otros artículos escolares, el IMAS ayudará a unas 4.000 familias de la región Brunca. Los centros educativos que recibirán los paquetes donados tienen la obligación de distribuirlos entre la población estudiantil y presentar un listado de los beneficiarios junto con la firma de los padres, madres o encargados de los menores, quienes deben presentarse al centro educativo para constatar la donación. Es importante también recalcar que tenemos el programa de cuadernos y útiles escolares, el cual impacta 3.200 centros educativos en todo el país. En el caso de la zona Brunca estaremos llegándole a 4.000 muchachos y muchachas que tendrán la posibilidad de beneficiarse con este programa que tiene como objeto que todas y todos los niños y niñas en Costa Rica puedan llegar a los centros educativos y tener los útiles escolares necesarios para poder enfrentar los enormes retos que tienen durante un año lectivo. En el 2017 la institución destinó 8.754 millones de colones del programa Avancemos para que muchas familias de la zona enviaran a sus hijos a colegios y continuaran con sus estudios. Con estos fondos fueron beneficiadas 19.754 familias en la región que pudieron seguir estudiando y ayudarse con los diferentes gastos. Nos encontramos precisamente en el inicio de un nuevo curso lectivo donde el IMAS y el Ministerio de Educación Pública hacemos una alianza estratégica importante para garantizar mayor inclusión en el sistema educativo costarricense. En esa dirección desde el IMAS tenemos el programa Avancemos en el cual el año 2017 tuvimos un aumento de 6.000 millones de colones y cerramos con más de 178.000 estudiantes incorporados en este programa. Para este año estamos igualmente iniciando el proceso y llevaremos alrededor de 200.000 estudiantes con esta iniciativa a lo largo y ancho del país. También se encuentran apoyando a las familias a través del programa Hogares Conectados. Adicionalmente tenemos el programa de Hogares Conectados donde llegamos a todo el país y llevamos el equipo de cómputo, el acceso a internet y a telefonía a todos los rincones del país. Creo que esta alianza estratégica con el Ministerio de Educación Pública y con ustedes como familias es fundamental para lograr mayor inclusión en el sistema educativo y para seguir avanzando y disminuyendo la pobreza en Costa Rica. Con estas ayudas esperan que muchos estudiantes puedan salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!